Los contenidos descargables en la saga Call of Duty ya son algo más que conocidos y en esta ocasión Activision presenta el vídeo de los contenidos de personalización de Call of Duty Advanced Warfare, la última entrega de la saga Call of Duty. Se pueden conseguir ya a través de la tienda del propio juego. Los usuarios que tengan acceso a Xbox Live ya lo pueden adquirir. Se trata de 4 packs de personalización premium con armas y protecciones especiales, 4 packs de personalización estándar, 4 packs de exoesqueletos y 10 packs de banderas para exoesqueletos. Entre los diferentes países que se encuentran podemos destacar España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Australia, Italia, Holanda y Japón. Lo que vemos por tanto es ese vídeo oficial con el que Activision quiere presentar esa personalización de Call of Duty Advanced Warfare.